pensamiento mágico diría Odín Dupeyron dice Blanco. Dicen aquí con tres cervezas yo también hablo alienígena y hasta lenguas muertas. Bueno hasta hablo con hasta hablo con Selena. Oye Juan Vidal. Johnny Vidal. Resulta que Juan Vidal según esto es el patán de los patanes de de la vida del universo de de los de todos los mundos. Bueno pues han estado publicando unos audios verdaderamente terribles de este señor. Te acuerdas que Cynthia Clitvo dio una entrevista habló del tema dijo que le parecía un patán porque ahora que está en la casa de los famosos pues supuestamente está empezando una relación con Niurkano pero luego como que ahí la vemos un descontrol entre la pareja. Total que Cynthia Clitvo puso el el dedo en la llaga empezó a poner el tema de conversación y pues ahora el rey grupero expareja de Cynthia ¿no? Eh publicó los audios por autorización de Cynthia o sea como que él salió y dijo yo defiendo a mi ex mujer y yo aquí meto las manos al fuego. Y aparte me meto en el chisme y me hago más famoso ¿no? Aparte me vuelvo más viral dice el rey grupero y entonces el rey grupero saca estos audios que puso chisme no like en donde escuchamos a un Juan Vidal fuera de control fuera de sí fuera de toda lógica donde le dice cosas muy feas a Cynthia la la minimiza la menosprecia le dice que que ronca terrible que como como se atreve a querer que él duerma con ella con los ronquidos que tiene que o sea empieza a decir una cantidad de cosas que yo de verdad no daba crédito de lo agresivo ¿eh? Qué patán. Es un patán. Pero Cynthia Clitvo ya bueno aparte que le dijo chichifo dijo pues lo que le lo que le pagué o lo que le di de dinero lo voy a considerar como parte de sus servicios. Pues es que fíjate ella dice pues yo no me hago ni la víctima dice simplemente me equivoco como muchos se equivocan en la elección de pareja ¿no? A veces venimos cargando como unos patrones para escoger ¿no? a las parejas y ella por lo visto ha escogido mal y en este caso pues le tocó otro patán pero la culpable no es ella. O sea porque la gente a veces te muestra y ella lo ha dicho durante muchos años él mostró una personalidad como amigo muy cariñoso muy buen tipo Por eso es que ahora ella dijo pues sí porque no somos pareja ¿no? Si yo lo veo tan mono tan encantador claro era la apariencia no era lo que se veía pero ya cuando se metió en la relación pues empezó a ver a un Juan Vidal violento a un Juan Vidal que estaba lejos de ser un hombre caballeroso Y miren porque una cosa es que sea chichifo y otra cosa es que sea un hombre violento hay chichifos que son dóciles Y encantadores ¿no? Y encantadores para que le sigan dando lana pero este hombre además de pedirle dinero a ella de vivir de irse a vivir a su casa sin que ella lo invitara ¿no? Este de quererla tratar prácticamente como una empleada pues además de eso era un tipo agresivo y lo podemos ya decir claramente ya no ya no es no es un comentario Ah puede ser que sí ya lo oímos ya lo escuchamos ¿no? Claro Ya no hay duda es como cuando nos decían es que Eleazar no sé qué ya lo habíamos visto violento ya lo habíamos visto en una en un video con Dana Paola Igual Juan Vidal ya escuchamos estos audios ya vimos cómo le habla a Cintia Crisbo en su momento pues yo creo que este señor perdónenme pero si ese señor va a salir de la casa de los famosos con media carrera destruida Es que como dicen una imagen dice más más que mil palabras pues también un audio ¿no? Sí, también y está claro ¿no? está claro Jesús que este señor pues sí la verdad no 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 hay como no hay como apoyarlo ¿no? Ah no Y creo que es una falta de respeto brutal a Cintia Crisbo ¿no? Y en la casa lo único que ha hecho pues es tirarle el can a New York a su próxima conquista que ya volvieron Está contenido por eso también siento que no brilla porque él está contenido él no está Él sabe que hay cámaras obviamente y no puede demostrar pero pues hay que hay que puedes sacarle a New York a New York me das de tu sándwich y te doy un besito me das más café y te doy otro abrazo en mexica y estábamos el domingo a 47 días este y no pues mira que no sé por qué les ha dado en la casa de los famosos a meter patanes te acuerdas que la vez pasada metieron a roberto romano a roberto romano roberto romano el del caso de alicia machado que ya había tenido un caso de violencia así claro que las maltrataba claro por este imperio de mentiras sí sí el güero ya me acordé la dijo el rey grupero que lo buscaron de telemundo para que estuviera en la gala por si salía ayer juan vidal lo recibiera y así a la casa de los famosos tres me deberían de meter al rey grupero no es bueno y se les fue es el estilo y el eclismo si la que es un temperamental es buenísima para la casa te la imaginas y creo que no me ha estado pues se me hace que la equipo si se nos vuelve loquita no pues todo se vuelve la va la ropa dice valeria quiroze o con el que le daba los calzones de la luz que le lava la ropa dura le nunca lo hubiera pensado de new york es que sabes que ella ella misma lo explicaba o sea new york a la artista es la que conocemos new york a la mujer es lo mismo que pasaba con lupita de alessio se hacían chiquitas en sus relaciones y muy dóciles no es como susana sabaleta es un es un mujerán y se para en el escenario le dice un cabrón que no sé qué susana sabaleta pero es la más familiar la más dosis el tipo la trae vino gloria trevi igual no en el escenario es ya porque tú porque no sé qué porque me entiendes raza no es es nodal entonces baja del escenario y habla bajito callada mesurada y esto es gloria trevi pues sí no eso es lo que a mí me sorprende mira dice jose de jesús ayer en la eliminación de la casa de los famosos tenía una sonrisa de que estaba seguro que no iba a salir se dirigía con cara de bien sorprendido cuando decían a los salvados